Ya La mota Sego 3 Fue 0-3 Vuelvo como Siris Con Isis y Neftis Diluvios y pestes En días de apocalipsis La vida parece Una serie de Netflix Mi amor prevalece Resurge la ave fénix Brillo con luz propia Como los silmares Aborrezco la inopia Más llamas son fils Se apaga la llama Llámame tú a mí Porque solo tengo ganas Ganas de vivir Ya no hay vuelta atrás Por eso sigo adelante Brindo si hay de más Para que nunca falte Estoy haciendo lo imposible Y no me es bastante La verdad es más visible De lo que pensaste Dejo a un lado las bobadas Me centro en lo importante Vivo en colapso Mi espíritu es errante Sé que soy un caso Pero eso es tema aparte Relléname el vaso Y deja que te cuente Cómo es la vida En la cara Ve del sistema Cotizar 40 años Y 30 de hipoteca Eso sí tienes la opción Si no a vivir de renta Si hablamos de educación Solo digo que apesta Profesores fascistas Racistas de mierda Clasifican los chavales Según su vestimenta Quienes son sus padres O su economía Exclusión directa Es el día a día Me quedan las ratas De la puta policía Que solo molestan Si no hay coca ni maría Ojalá vuele muy alto La comisaría Los dueños del asfalto Que paséis mala agonía También los de arriba Que dictáis las leyes Habláis por el pueblo Mientras vivís como reyes Manejando todo el tráfico Los medios y las redes Corrupción política Banqueros y jueces El sistema te dirige Te exprime Exige Letras con blindaje Las leyes no las rigen De corazón puro Esto no se finge Omar la mota El faraón sobre la esfinge El sistema te dirige Te exprime Te exige Letras con blindaje Las leyes no las rigen De corazón puro Esto no se finge Omar la mota Hijos de puta El faraón sobre la esfinge Omar la mota 03 familia Jainel Alpit Click, click Bra, 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 bra